Yo me siento muy feliz de haber desempeñado esos 27 años aquí en la red, son 27 años donde tuve vocación. Siempre he tenido la vocación porque me encanta servir. Ha sido la experiencia más grande que mi Dios y mi madre me pudieron brindar, es estudiar la enfermería. Fuera de enfermería siempre me ha gustado pasear, sí, pasear mucho. Me encanta el cine y también caminar y estar con mi familia. Mi más grande orgullo es haber llegado hasta estos días, sentirme feliz de mi vocación de ser enfermera, de tener a mis hijas, a un nieto. Que cuando cruza la puerta una persona lo oriento, lo guío, le ayudo a pedir su cita, la duda que tenga, que ese cliente, ese paciente salga satisfecho. Miriam es una profesional muy colaboradora dentro de la institución. Con nosotros, ella maneja toda la parte de gestantes. Es una persona muy colaborativa porque nos trae, nos hace demanda inducida en las filas. Ella está muy pendiente de todos los usuarios. Tanto es así que la buscan, ella viene con nombre propio y la buscan acá. Sí, estoy próxima a pensionarme. Pues mis planes, si Dios quiere, es a final de año ya comenzar a pasar ya todos mis papeles. Con mis hijas, pues lo estamos planeando principalmente con la que vivo y nos hemos puesto a mirar unos programas que hay de voluntariado. Ella dice que pronto nos vayamos a viajar por el mundo para servir. Toda la gente que yo atiendo, toda la gente sale contenta. Yo nunca he visto que alguien me haga mala cara. Adiós, gracias. Siempre son todos felices conmigo. Todos quieren con Miriam.